El estado de Nueva York, en Estados Unidos, penalizará a las personas que amenacen con reportar a un inmigrante por su estatus legal, según una ley firmada el lunes por la gobernadora Kathy Coachel. La nueva medida tipifica, bajo el delito de extorsión o coerción, el amenazar con exponer la situación migratoria de una persona sin papeles. La legislación, aseguró la gobernadora en un comunicado, busca proteger a los neoyorquinos de personas con malas intenciones. Nueva York está apoyada sobre el trabajo duro y la determinación de generaciones de inmigrantes y necesitamos apoyar a las personas que están intentando construir una mejor vida para ellos y sus familias, dijo Kathy Coachel. El proceso criminal se atenderá como cualquier otro. Con pruebas en la Corte, se explicó la abogada de inmigración Claudia Bernal a la Voz de América. La persona acusada de agredir verbalmente y amenazar a un indocumentado tendrá, como todos, el derecho de defensa. Esto es un principio constitucional. No va a haber una sanción automática. La Organización en Defensa de los Derechos del Migrante New York Immigration Coalition celebró la firma de ley como una ganancia, pero aún no un triunfo. El estado de Nueva York no tiene ninguna política de santuario en este momento. No tiene ninguna política en los libros sobre la limitación de la cooperación entre las agencias locales o estatales y ICE o la patrulla fronteriza. La ciudad de Nueva York tiene algunas de las políticas. Los latinos somos los que más trabajamos, trabajos que muchos americanos no quieren trabajar por el mínimo salario que dan. Por eso es que como migrantes no nos quejamos, nos conformamos con lo poco que nos dan, argumentó a la BOA, una inmigrante sin papeles. Los que más trabajamos son trabajos que muchos americanos no quieren trabajar por el mínimo salario que dan. Para Noticias 12, Luisa Centeno.